Es para mí un honor comparecer ante ustedes en esta Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital a efectos de que sus señorías puedan valorar la idoneidad de mi perfil académico y profesional para ocupar el cargo de consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para el que he sido propuesto. Antes de empezar mi intervención, desearía, con el permiso del señor presidente, expresar mis condolencias a todos aquellos que han sufrido alguna pérdida de un ser querido durante estos días, así como agradecimiento a todas aquellas personas cuyo trabajo está haciendo posible poco a poco el retorno a un estado de normalidad. Dicho esto, dividiré mi intervención en tres partes. En la primera, desglosaré de manera sintética mi trayectoria profesional, docente e investigadora en lo referente a las áreas de competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En la segunda, haré referencia a algunos elementos de supervisión y control de la Comisión que tiene encomendados y en los que mi experiencia profesional puede resultar relevante en caso de que sus señorías tengan a bien acordar mi idoneidad. Y terminaré mi intervención haciendo una breve reflexión sobre el papel del regulador para el buen funcionamiento de los mercados y la sociedad democrática. Me licencié en Ciencias Físicas en 1998 en la Universidad de Barcelona y obtuve la misma universidad del posgrado en Administración de Sistemas en el año 2002. Entre los años 2003 y 2011, fui coordenador de servicios informáticos y miembro del equipo de gestión de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña. Durante esta etapa, entré en contacto con la industria del cine y el audiovisual en un momento en el que la industria estaba inmersa en un proceso de reconversión tecnológica empujada por la democratización de los procesos digitales. Esta vinculación con una institución docente de referencia en el mundo audiovisual me llevó a iniciar mis estudios de tercer ciclo en el año 2006 y posteriormente los estudios de doctorado en el año 2008 en el campo de la comunicación y los medios audiovisuales, de nuevo en la Universidad de Barcelona. Estudios que culminaron en el año 2012 con mi tesis doctoral sobre el tratamiento de la información y los contenidos audiovisuales que recibió el premio extraordinario de doctorado. En el año 2010, me incorporé como profesor de asociado al grado de comunicación audiovisual de la Universidad de Barcelona en el que imparto desde entonces la asignatura de estructura del sistema audiovisual. Desde 2018, soy profesor lector y vicedecano de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona en la que también imparto docencia en la asignatura de economía aplicada a los medios. Estoy en posesión de un sexenio vivo de investigación y los resultados de mi labor docente e investigadora han dado lugar a más de 50 ponencias en congresos, una ventana de publicaciones en revistas académicas así como un número similar de publicaciones en actas de congreso y monografías. Durante esta etapa, he continuado mi formación con diferentes cursos y obteniendo el título de máster en el análisis político por la Universidad Oberta de Cataluña. En mi tesis doctoral, planteé la necesidad de completar un vacío teórico en torno a las condiciones que debían cumplirse para que un elemento pueda ser considerado como informativo por los receptores de los contenidos audiovisuales. El entramado teórico que en ella expongo permite establecer los términos en los que deben entenderse estos elementos informativos, sus limitaciones y sus relaciones con los elementos de contorno. Una visión teórica que ha servido de base para gran parte de mi posterior labor investigadora en la que he prestado especial atención a la calidad informativa, el papel de las televisiones como servicio público, la polarización en los medios, la educación mediática y la piratería de los contenidos audiovisuales. A partir de una visión teórica global me ha llevado a desarrollar mi labor investigadora desde el convencimiento que es necesario analizar el mercado de la comunicación audiovisual como un todo, en el que cada medio, cada ley, cada propiedad o cada regulador son una pieza dentro de un complejo entramado estructural cuyos procesos coevolucionan y redefinen continuamente nuestra relación con los medios. La aplicación de esta premisa requiere el abandono de posiciones apriorísticas, el mantenimiento de una actitud analítica centrada en el análisis de los hechos y la correcta contextualización de las situaciones analizadas. Un ejemplo de la aplicación de esta visión estructural en mis investigaciones es el análisis de las consecuencias de la Ley 21-2014 de Propiedad Intelectual sobre el ecosistema de medios audiovisuales en España. Una investigación que, si bien muestra el limitado ámbito de éxito que tuvo esta ley para atajar el consumo de contenidos no licenciados, señala también cómo resultó crucial para la posterior implantación en España de los operadores de servicios de difusión de vídeos no lineales. De igual modo, hemos observado, como no es posible analizar en la actualidad los fenómenos de la polarización y la exposición selectiva sin levantar la mirada más allá de los propios medios y analizar el papel de intermediación que buscadores y redes sociales juegan en el acceso a los contenidos informativos. Algo que, de nuevo, nos refiere a esta visión estructural del mercado visual en la que he centrado mi docencia y gran parte de mi trayectoria investigadora. Permítanme referirme ahora a algunas de las funciones encomendadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en las que mi trayectoria de docencia investigadora puede resultar de utilidad para afrontar los desafíos en esta materia de regulación y control que se le plantean a la Comisión en el ámbito de la audiovisual, en el caso de que señorías consideren midoneidad para el cargo de consejero. La evolución tecnológica centrada en los procesos de convergencia ha desdibujado los límites que marcaban las barreras entre sectores, especialmente las establecidas entre el sector audiovisual y el sector de las comunicaciones electrónicas. Los nuevos paradigmas comunicativos han modificado los hábitos de consumo de la audiencia, cambios que han derivado en una reconfiguración del mercado audiovisual. Un proceso que es dinámico e implicará un delicado equilibrio regulatorio para acomodar la legislación a las nuevas realidades del mercado audiovisual en los que los medios lineales deben competir con los medios no lineales y las plataformas de intercambio de vídeos. Del mismo modo, estos procesos de convergencia han conferido en el sector audiovisual, al igual que en muchos otros, a un número limitado de actores globales la capacidad de influir de manera decisiva en los patrones de consumo de los usuarios. En este aspecto, la función de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resultará fundamental para preservar los derechos de consumidores, empresas y usuarios, así como garantizar la protección de los colectivos más vulnerables. Para que esto sea posible, será imprescindible continuar con su proceso de armonización con los reguladores supranacionales y dotarla de las herramientas técnicas y los recursos humanos necesarios para poder desarrollar su labor en plena capacidad. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene entre tus funciones también velar por la diversidad cultural y el ámbito audiovisual. Resultará necesario, en este sentido, prestar especial atención a la manera en que los operadores aplicarán la transposición de la Directiva Audiovisual Europea para que esta exigencia de preservación de la diversidad cultural impulse la creación de una oferta de contenidos propios, competitiva y atractiva y no se convierta en una mera acumulación de títulos en parrillas y catálogos. En último término, déjeme señalar el papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como supervisora de la misión de servicio público encomendada a los medios públicos y de ámbito nacional. Para poder ofrecer una programación rica y plural basada únicamente en criterios profesionales y de calidad, el conjunto de los medios de comunicación públicos debe funcionar con plena autonomía y recibir una financiación adecuada. La labor de vigilancia que la ley confiere a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre este particular debe entenderse como una garantía para salvaguardar la independencia editorial y la calidad de estos medios, que dispongan de los recursos públicos necesarios para poder desarrollar su labor con plenitud y sin injerencias externas. Terminaré haciendo una breve reflexión sobre el papel de los organismos reguladores en la sociedad democrática, pues creo que en ausencia de una regulación y organismos reguladores eficientes, las acciones coordinadas de grupos de interés en contra de la libertad de mercado suponen una amenaza para el funcionamiento de los sectores regulados y, en consecuencia, un grave perjuicio para la ciudadanía, en tanto que estas acciones pueden condicionar sus opciones de libre elección y, en última instancia, perjudicar el ejercicio de derechos y deberes. Por ello, las acciones dirigidas a condicionar o alterar esta libre competencia deben tener respuestas eficaces y proporcionadas que, siendo plenamente ajustadas a derecho, establezcan precedentes claros y transparentes capaces de desincentivar este tipo de iniciativas. Precedentes que otorguen a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, más allá de las atribuciones legales que se le confieren, la confianza de consumidores y de empresas y establezcan, fuera de toda duda, un marco de seguridad jurídica y confianza institucional imprescindible para el desarrollo de las actividades reguladas en beneficio de la ciudadanía. A lo largo de los años en los que he ejercido la docencia universitaria, he tratado de transmitir el papel de los reguladores como garantes del correcto funcionamiento del mercado de los medios de comunicación y, por extensión, de la calidad democrática de los mismos. Por ello, quiero remarcar a sus señorías el honor y la responsabilidad que suponen para mí haber sido propuesto para ocupar el puesto de consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Es una oportunidad de servicio público a la que ofrezco mi experiencia profesional, mi vocación de servicio público y mi compromiso de trabajo e independencia. No puedo acabar mi intervención, por último, sin agradecer la confianza que han depositado en mí las personas que han creído que mi trayectoria profesional podía ser beneficiosa para ayudar a conseguir los objetivos encomendados a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, lo que me ha permitido poder exponer ante ustedes y a su criterio de dictamen mi adecuación. Gracias, señorías, por su atención y quedo a su disposición para responder las cuestiones que decían plantearme. Gracias, señor presidente.